La Comisión Dictaminadora para la Venta de Terrenos y Desarrollo Habitacional de la Ciudad Creativa Digital se instalará el lunes para lanzar las bases de la licitación pública el 29 de marzo. Este órgano estará integrado por representantes del Gobierno del Estado, Ayuntamiento de Guadalajara e Iniciativa Privada, la Contraloría y de la Ciudad Creativa Digital, quienes a partir de que tomen protesta tendrán 28 días para elaborar las bases de la enajenación de cuatro de seis predios, ubicados en torno al Parque Morelos, en donde se prevé la construcción de 520 viviendas en torres de uso mixto, informó el director de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales, Antonio Salazar. Lo que te puedo decir es que las propuestas se van a evaluar con un puntaje, la propuesta técnica va a tener 60 puntos de validez y la propuesta económica 40, es decir, la persona que oferte no solamente le vamos a dar más peso al proyecto técnico que al proyecto financiero. No tenemos todavía valores establecidos, claro que tenemos recostos de referencia en lo que creemos que podemos vender los terrenos, va a ser una licitación por proyecto en la que Ciudad Creativa también va a pedir espacio en los edificios que se van a construir, es decir, no solamente habrá una aportación económica de Ciudad Creativa, sino también espacios para poder atraer a más empresas. El funcionario explicó que más que recaudar fondos por la venta de los predios, lo que se busca es que los edificios que se construyan tengan un valor arquitectónico. Adelantó que se pretende que se oferte vivienda media, que sea atractiva para los trabajadores de Ciudad Creativa Digital. Una vez que se lancen las bases de la licitación pública tentativamente el 29 de marzo, el se espera que se adjudiquen los terrenos en un plazo de cuatro meses para que empiece el desarrollo habitacional del Distrito Creativo. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Georgina García Solís.